Miren ahí, lo que ha sucedido ahora con lo que se hizo el presidente Leónel Fernández que fue desbaratar, vender muchos ingenios y dejaron sin trabajo a muchos trabajadores cañeros ahora el país, que éramos un país exportador de azúcar, o sea que producíamos azúcar y la mandábamos para el mundo, ahora para endulzar un cafecito tenemos que endulzarlo con azúcar de Brasil, ¿cuál es su opinión sobre eso? Bueno, el problema es que la producción azucarera en la República Dominicana está en manos del sector privado el sector privado donde vende su producción de azúcar es a Europa y a los Estados Unidos porque allá se la pagan mejor entonces el gobierno está en la obligación de importarla porque el sector privado la quiere vender aquí a 40 y pico de pesos entonces el presidente Luis Abinadel para que la clase pobre, el sector pobre, compre azúcar más barata Estados Unidos prohibió, eso fue el año pasado, la importación de azúcar de aquí, de esos ingenieros privados porque dice que hay trabajo forzoso y que se abusa de las malas condiciones que hay en los batalles en la República Dominicana ¿todavía eso es así? Claro que sí, los Estados Unidos, el departamento de aduana prohibió la entrada de azúcar parda y sus derivados de que se produce el central romano porque hay práctica de trabajo forzoso recuerda que el central romano tiene 101 bateis hay 87 que no tienen energía eléctrica la población cañera de los batalles tiene una llave para toda la familia hay muchos batalles que no tienen baños usan el letrinaje y donde no hay letrinaje hay entonces están los cañaverales para ellos hacer sus necesidades también no hay centro médico, no hay escuela y se viola principalmente lo que es el problema de la seguridad social es decir, se le hace descuento cuando cumplen la edad de 60 años no se le otorga la pensión y cuando tienen más de 70 años viviendo en el bateis que ya no tienen fuerza para trabajar entonces lo sacan de la casa y de igual manera está el problema de los bajos salarios hay que recordar que después del trabajo minero de las minas el trabajo más difícil que hay es el de la caña porque la pullita de las hojas te pueden sacar un ojo la misma hoja de la caña te puede dar una azahada casi similar a un machetazo están las hormigas, están los cimpiés, están las arañas, están los hurones las avispas las avispas y todas esas alimañas que hay dentro de los cañaverales entonces la lluvia es decir, está el caso de los fumigadores de la caña que hoy en día tenemos más de 508 fumigadores con problemas de la caída del pelo la piel, la respiración consecuencias de lo que utilizan ahí, de los químicos sí, claro, tenemos inclusive una demanda en los Estados Unidos, en el estado de Tennessee y también en Miami, Florida el central romano está sometido por allá porque ¿a la cualidad? claro, claro, claro a través del doctor, del abogado Robert Vance norteamericano que hemos trabajado junto con él para ver si se le puede resarcir a esa familia la pérdida de sus familiares y también las enfermedades que hoy en día están mucho postradas en su cama ¿cómo están entonces las actividades que usted tiene con el director de pensiones y con el estado dominicano para seguir reclamando que se le cumpla con las pensiones a los que no han sido pensionados? bueno, el problema es que ahora mismo se ha incrementado el racismo y la discriminación en las instituciones del estado porque anteriormente el bracero que tenía una ficha que trabajó con esa ficha que se le descontó con esa ficha podía ir a verificar a qué nivel estaban sus cotizaciones si ya las tenían completas y o no ahora eso es prohibido porque le piden una cédula eso es una violación a las leyes laborales porque con lo que usted trabaja con eso hay que pagarle en segundo lugar nosotros ahora tenemos del 6 de noviembre al 10 de noviembre el primer encuentro de trabajadores cañeros de Latinoamérica y el Caribe que se va a celebrar aquí en la República Dominicana donde habrán por ejemplo temas como este que está aquí barreras en el acceso a las pensiones de los cañeros haitianos en la República Dominicana el señor Chalju Mejía va a dar una conferencia sobre las dos intervenciones norteamericanas tanto en el año 2016 como en el año 1965 y su connotación en el movimiento obrero cañero dominicano y nuestras luchas del 6 de noviembre al 10 de los gobiernan unos países para acá sí, vendrán también compañeros compañeros del sindicato azucarero de Cuba de Colombia, de Uruguay de los Estados Unidos también recordándote que en Arizona hay otros estados hay un total de 10 ingenios en azucarero en los Estados Unidos y vendrán también compañeros de Haití es un encuentro donde pensamos nosotros primero lograr la unidad del movimiento y en segundo ver las causas y que se consolide la lucha de los trabajadores cañeros en toda América del 6 al 10 de noviembre al 10 de noviembre ¿cómo se llama ese congreso? ese es el primer encuentro de trabajadores cañeros latinoamericanos es esto que está aquí eso que está aquí ya enfócame ahí Chama por favor primer encuentro aquí primer encuentro de trabajadores cañeros latinoamericanos y del Caribe y de igual manera la Federación Sindical Mundial está informada de eso este programa mismo que tú tienes aquí nosotros lo compartimos en la Federación Sindical Mundial que tiene 105 millones de trabajadores lo ven en Francia lo ven en Argentina en Colombia en Panamá en fin está bien entonces volviendo al tema de que usted estuvo en Cuba usted con la ayuda de Dios resolvió el problema de su salud bueno este primeramente la periodista Altagraisha Salazar Adalberto Grullón y otros compañeros también